Christopher, entreguen esta tabla. ¿Qué le pasa? Que me entreguen la tabla, le digo. No, no se la voy a dar. ¡Qué putas Christopher se metró! Marica, ¿por qué saben? Ay, pase, váyase, si me diré cómo está acá. Me echan. Entreguen esta tabla, se olvida que soy su mamá. Se está perjudicándole en su trabajo. Y además de eso, al negocio, por favor, retírese. ¿Usted me va a dar pa' la mierda?